Hola chicos soy Charly No os olvidéis de suscribiros al canal para no perderos ningún episodio de la serie de escuelas de bebés Y tampoco os olvidéis de activar la campanita para que os avise cada vez que haya un nuevo vídeo ¿Quieres tener tu propio servidor de Minecraft? Entra a serverminer.com y consigue un 10% de descuento con el código MASI Podrás crear tu propio mundo y pasártelo bien con tus amigos ¿Profesor? ¿Profesor? ¿Estás bien? ¿Profesor? ¡Dios Alfito eres muy tonto! ¿Por qué lo has echado encima a un robot? Que yo creo que lo has estropeado y ya no funciona ¡Profesor! ¿Es que hace calor? ¿Pero cómo es que hace calor? Pero que a ver que esto es electrónico que no... Oye, que se le ha puesto el ojo de color rojo ¿Te habrás un infusible en eso? Misión añadida destruir humanidad ¡Matar! ¡Matar! ¿Cómo que matar? ¿Que matar qué? Matar ¿Matar? ¿Nos va a matar? ¡Corre! 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 ¡Cierra la puerta! ¡Cierra la puerta! ¡Corre, dositos! ¡Corre! ¡Corre, dositos! ¡Que viene, que viene, que viene! ¡Hostia! ¡Que viene, que viene! ¡El robot que lo quiere matar! ¡Está bugueado! ¡Que es que le he echado agua por encima y se ha vuelto loco! ¡Corre! ¡Hay quien a la escuela! ¡Hay quien a la escuela! ¡Vamos al comedor! ¡Dios mío! ¡Que lo sigue! 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 ¡Corre, Willy! ¡Corre, Willy! ¡Corre! ¡Madre mía, tú! ¡Dios mío! ¡Pero Adolfito, tío, eres muy tonto! ¿Por qué le echas agua por encima al robot, tío? ¡No sabes qué sabe se puede hacer! ¡Porque hace caldo! ¡Hace caldo! ¡Pero si hace caldo! ¡Pues te lavas tú! ¡No laves al pobre profesor! ¡Que es que si ahora nos quiere matar a todos! ¡Escucha, escucha! ¡Cada visita un like! ¡Cada visita un like para salvarnos! ¡Nada de peros! ¡Cada visita un like para salvarnos! ¡Ahora, venga, sí! ¡Todo el mundo tiene que reventar el botón de like! ¡Porque si no, el robot nos va a matar! ¡Onde va! ¡Yo me voy al baño! ¡Al baño! ¡Me voy al baño! ¡Mira, la gente se viene con nosotros! ¡Corre, Adolfito! ¡Métete! ¡Yo me meto en el de la derecha! ¡Aquí, aquí! ¡Dios mío, Dios mío! ¡Me siento, me siento! ¡Me voy a esconder! ¡Dios mío! ¡No hagas ruido! ¡Dios mío! ¡Espero que el profesor no nos encuentre! ¡No! ¡Creo que está activando el rodar! ¡No, no, no! ¡Matar, Bebeca! ¡Adolfito! ¡Charlie! ¡Matar! ¡Está ocupado! ¡No se puede entrar! ¡Estoy haciendo de bien! ¡Pero no lo llame, es tonto! ¡No! ¡Corre, corre, corre! ¡Ah! ¡No! ¡No, no le abran las puertas, tonto! ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! ¡Es un todo niño del fútbol! ¡Matar! ¡Qué cojones! ¡Que ha tirado a Shudiken! ¡Y este que hace aquí! ¡Se lo ha matado! ¡Matar! ¡Matar! ¡A ver, chicos! ¡Tenemos que hacer! ¡Tenemos que hacer algo! ¡Tenemos que huir de aquí! ¡Toma, toma, toma! ¡Que viene! ¡Cierra, cierra, cierra! ¡Dios mío! ¡Esperad! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Alguien tiene que hacer esto! ¡Sálvenos vosotros! ¡Vay! ¡No se va! ¡Pero ahí se va el otro de atrás! ¿Qué le pasa? Están locos Matar, 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 matar ¡Ahora, ahora! ¡Ahora me voy! ¡Voy al comedor! ¡Escapó, chicos! Voy a esconderme en la cocina A ver, lo siento mucho, señor chef A ver, ¿dónde puedo esconder aquí en la cocina? A ver, hay mucha comida Aquí está el chef Vale, voy a esconderme aquí en la esquina Aquí detrás del robot de cocina Este extraño A ver, voy a aceptarme Pero cojo un cuchillo o algo Vale, aquí al lado tengo los cuchillos Los tengo, los tengo, los tengo Adolfito, cuidado, ¿eh? Dios mío, ¿y ahora qué hacemos para salvarnos? Y Bebeca, ¿dónde está, Adolfito? ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Todos escondidos, todos escondidos, todos escondidos, todos escondidos! ¡Váciate, váciate, váciate! ¡No me he visto, no me he visto, no me he visto! ¡Sí, estoy! Vale, vale, Bebeca, Bebeca, vente aquí Estoy aquí, escondido en la esquina Voy, voy, voy a poner por ahí Están cerca Voy, voy, voy a esconderme aquí detrás Voy a echarme, ahí está Puedo detectarlos Señor chef, eches al suelo Cuidado, 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 cuidado Cuidado, lo he visto, lo he visto, lo he visto Está aquí, está aquí Está aquí, está aquí, está aquí delante Quedate, quito, eres una patata Eras vueltas a la encimera Eras vueltas a la encimera para que nos vea Dios mío, Dios mío Cuidado, cuidado, cuidado Creo que no lo he visto, ¿eh? Todos detectados, cerca No me váis, no me váis, no me váis Muere ¿A quién está matando? ¿Chicos, estáis bien? ¿Chicos? ¿Qué estáis? ¿Qué estáis? ¿Qué estáis? ¿Qué estáis? ¡Corre, corre! salí por patria vamos chicos chicos que viene que no te vienes a lo lejos me venga donde estas me venga me cago en todo tu pero que cojones porque viene por nosotros que hay mas gente en el colegio osea mira que hay una señora vete por ella carne fresca tiene gafas es tonta matala a ella nosotros somos mas guapos ya pero da igual a ver nosotros tenemos que valorarnos como personas tío pero que pasa en esta que pasa en este colegio a ver donde era era en la primera planta donde era la segunda donde era la cosa esta era en la segunda seguro y cuando has llegado tu también por la otra escalera dios mio vale vale estamos aqui tenemos que poner una silla de esta ahí tenemos que apoyarla ahí hay por la ahora que lo hace vay yo ya no hay nada ni en la mitad ya no hay nada para la de la aca 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 Odolfito, Odolfito, no Odolfito, no Creo que han matado a Odolfito Vámonos, vámonos ¿Y a dónde nos podemos esconder? En la piscina, en la piscina, que a él no le gusta el agua En la depuradora En la depuradora del agua Uye, uye señor, no sé cómo se llama usted Pero huya, por favor Dios mío, me cago en todo, tío ¿Qué le han hecho a Odolfito? ¿La han matado, Bebeca? ¿La han matado o algo? Pero lo tenemos detrás, corre Odolfito, no, no, que viene el robot Que nos está siguiendo, abre la compuerta Corre rápido, tienes que abrir la compuerta No hagas un solo ruido, no hagas un solo ruido Vamos, vamos, vamos Hay que ser sigiloso, cierra, cierra Por aquí Silencio, silencio, silencio Según mis cálculos Están aquí, pero ¿dónde están? Voy a esconderme aquí, a esconderme Me voy a esconder la tubería Cuidado, eh No creo que venga aquí debajo, tendría que abrir la compuerta y todo Es medio tonto el robot, ¿no? Sí, espero que el robot no venga con un ataque de clarividencia y nos encuentre por octágesima vez ¿Te imaginas que viene? Entonces, ¿qué hacemos? ¿A dónde vamos? ¿Dónde nos podemos esconder? Yo no me he escondido en todo el mundo Están cerca Creo que está notando mi voz Lo he escuchado Espera, voy a hablar ¿Qué cojones? ¿Qué ha aparecido atrás tú y a tú? ¿Qué cojones? ¿Me venga? ¿Pero qué cojones? Ábrete, ábrete, sé, amo ¿Pero qué es esto? A la ducha, a la ducha Métete a la ducha, métete a la ducha Que si no le miras no reacciona Vámonos de aquí, tío Creo que, creo que está ahí al lado tú Corre, vámonos Puedo detectarlos Quédate aquí, quédate aquí Vámonos, vale ¿Cómo ha sido para que no nos note, Bebeka? Solo mírame Si viene aquí tú solamente quedas Mírame a mí, solo mírame a mí Ignórale ¿Quieres que lo ignore? Si no miras no está funcionado Pero si ve que en las sombrillas no hay nadie Y solo estamos nosotros ¿Qué hacemos? Que te calles, que da igual Álvaro, yo me callo Solo mírame a mí, solo mírame a mí Álvaro, no están aquí al lado, ¿no? Porque hay una sombrilla Si es de noche Cuidado Creo que está aquí al lado Oye, ¿qué? ¿Qué está Adolfito aquí? No, es lógico Que se acaba de tirar tú ¿Qué cojones? Misión principal Matar a Bebeka, a Adolfito, Charlie ¿Dónde están? Oye, que no nos ve de verdad Que piensa que somos estatuos o algo ¿Qué? No sé ¿No será medio detrasado o algo? Tengo caramelo Oye Matar Es un poco pedobear, ¿no? Oye, ¿quién está pegando? Es Charlie Digo, Adolfito, joven, ¿qué lío? Adolfito Seguir, Adolfito Ya está, se lo ha llevado Matar, matar, matar ¿Ya está, seguro? ¿Seguro que estamos bien? Dime, mírame a mí Vale, vale Vamos a intentar salvar a Adolfito Tenemos que ir a por él, ¿eh? Tenemos que rescatarlo Vale, están ahí, están ahí Vale, vamos a intentar instruir al robot Voy allá, ¿eh? Eh, tú, profesor de mierda Eh, tú, sí, aquí Hola, ¿qué tal? Corre, Adolfito 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 Adolfito, corre Adolfito Estoy intentando Cuidado Dios, menos mal Que es malísimo Disparando, venga Vámonos al último sitio ¿A dónde nos podemos esconder? El teatro Vamos a escondernos al teatro Sí, detrás de la mierda Está donde hacen las funciones Corre Corre, tenemos que llegar Tenemos que llegar rápido Creo que ahí no nos va a encontrar Porque vamos a estar escondidos Detrás de las lonas esas raras Vamos Espérate, adolfito, etcétera Sí, que lo persigue el maldito profesor Tío Maldito robot Es que, claro Si fuera una persona normal Pues no nos seguiría Pero es que ese hombre tiene radar Y hackear el instituto Y todo Tiene el control De todas las cámaras Pero creo que en el teatro El teatro No debería de haber cámaras, ¿no? ¿Teatro? Sí, sí, teatro Sí, teatro Corre, corre Hostia, hay mucha gente aquí, tío Que van a ver la función Corre Vamos a escondernos aquí Aquí detrás, aquí detrás Oh, fuck ¿Qué pasa? Moriréis No Moriréis No Corre Vámonos Yo me piro de aquí Moriréis Ayuda Aháááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Gracias por ver el video.